Hola, muy buenas, pero estén de lo mejor, estamos aquí de regreso con RoarCive de la versión global. Después del mantenimiento se nos vino una actualización muy importante con varias cosas de las cuales tenemos que hablar, porque son muy, muy importantes, ya que agregan varios aspectos nuevos al juego, de los cuales el primero que vamos a hablar, y es muy importante, es el nuevo sistema de amigos que tenemos en este juego. Lo cual ahora, antes teníamos solamente el club para poder, bueno, situarnos o hablar con amigos, pero ahora también tenemos por cuenta un sistema de amigos en el cual es muy importante, ahora mismo les hablaré por qué, pero simplemente para poder encontrar su código o personalizar su código, simplemente se van a su nombre y podrán encontrarlo aquí, ¿no? Así se pueden dar cuenta que el ID Card es una carta de presentación de tu cuenta en la cual mostrará algunas características propias de tu cuenta, ¿no? El nombre, el código de amigo, nivel, el anterior rango que estuviste en el Total Assault y el actual rango que estás en el actual RAID, ¿no? Además de una introducción, y claro, lo más importante y lo más genial, el poder personalizarlo a tu gusto con el estudiante que tú desees, por ejemplo, tengo ahorita mismo a mi Hina normal, pero podría cambiarlo a mi Hina de verano, pero es que lo malo es que no hay ningún background de atrás, el cual también lo puedes cambiar, se pueden dar cuenta aquí, que combine muy bien, y en la historia me gustó mucho cuando apareció mi Hina en este trozo, en este fragmento de la historia, me gustó muchísimo y es por eso que lo voy a dejar a sí mismo, ¿no? Pero ustedes lo pueden personalizar cualquier estudiante que ustedes quieran, y cualquier background o, bueno, imagen de fondo que ustedes deseen. Tenemos la descripción, que tristemente a mí no me deja escribir varias cosas, hay algunas palabras muy baneables, en español más que nada, así que, bueno, solo lo dejé así, a ver si puedo escribir algo más largo para que se aproveche, y tenemos también las opciones que quieres mostrar en tu tarjeta, ¿no? Cuando te agreguen amigos, esto es lo que quieres mostrar, por ejemplo, no quiero que vean lo triste que me fue en el anterior raid, entonces, bueno, la puedes cancelar y así, bueno, directamente tus amigos no verán el rango actual y anterior en el que quedaste desde la raid, ¿no? Pero si quieres presumir que quedaste en el rango platino, ¡bum! Ahí está, podrás directamente presumir a tus amigos que estuviste ahí en ese rango propio, ¿no? Así que aquí puedes simplemente personalizar tu tarjeta, pero también puedes copiar el código en, obviamente, en texto y mandárselo a tus amigos. Pero claro, ¿cómo por qué rayos agregaría amigos a mi cuenta? Es muy importante porque, al igual que en el club, tus amigos o los amigos que tengas agregados podrán prestarte las estudiantes de su cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahorita mismo, yo puedo prestar a los amigos que tenga agregados a Chirino y a Maki para el Total Assault actual y por el entrenamiento, igualmente a Mutsuki y Hibiki, ¿no? O sea que es muy interesante y muy importante porque es como un club extra. Más que nada, por si no alcanzaste cupo en algún club importante, podrás agregar a esos miembros del club como amigo y así podrán tomar prestados tus estudiantes. Creo que así es como funciona, así es como entiendo que funciona. En la versión japonesa realmente no le tomé mucha importancia porque el club en el que tengo es más que suficiente. Pero aquí mismo podrás agregar tanto ir, también ver tu carta de identificación, como también ver tus amigos que tienes. Ahí mismo solamente podrás agregar en un total de 30 amigos por cuenta y aquí podrás ver las solicitudes que tú has enviado, ¿no? Por si es que te odian y no te aceptan, aquí los puedes publicar para que vean cómo es de mal amigo. Aquí puedes aceptar las invitaciones que tienes, ¿ok? Pendientes que te han enviado. Y, por ejemplo, aquí tienes el poder agregar amigos, ¿no? Aquí te dará una lista de jugadores totalmente randoms de todo el servidor que puedes agregar, pero claro, aquí podrás agregar con el código de amigos de su carta de ID a cualquiera de tus amigos como tal. O como, por ejemplo, esta Maru envió su carta de ID en el Discord, así que vamos a tratar de agregarla. Así que vamos a poner aquí ARVJB y se pueden dar cuenta que aquí me aparecerá. Simplemente lo único que tendrían que hacer es enviar amistad y ahí podrán agregarla libremente, ¿no? Lo cual es algo muy genial a tomar en cuenta en esta actualización. Más que nada para que así tengan a sus amigos en, bueno, Blue Archive y se puedan compartir sus estudiantes, ¿no? Que tengas un amigo ahí chetado, cinco estrellas a full de todas las estudiantes, pues, pum, ahí estará para poder ayudarte en cualquier evento, raid, etc. La segunda cosa más importante viene siendo ahora en combate tenemos una nueva adición, por ejemplo, en la nueva raid vamos a probar a Vina con esta nueva adición, en la cual voy a bajar tantito el volumen de las voces porque está bien alto, pero ahora en combate se pueden dar cuenta que se agregó una nueva función que es Starting Skill. Esto es algo que realmente facilitará demasiado las raids, eventos, challenge, etc. Porque lo que hará es setear a las estudiantes que quieres que salgan primero. Esto para claramente hacer una rotación óptima y hacer fácil cualquier raid. Por ejemplo, en esta raid quisiera que me aparecieran lo más rápido posible esta Ako, Maki y Akane. Y se pueden dar cuenta que se resaltarán, solamente podrás colocar tres en total. Y bueno, vamos a ir a la pelea para que vean que estas tres estudiantes serán las primeras tres que me saldrán, lo cual es muy, muy útil para poder hacer una rotación muy buena. Vean nada más, esto es algo que... Estoy llorando de la alegría, estoy llorando de la alegría porque realmente se vuelve muy fácil las raids. Es muy útil para poder hacer muchísimo daño al principio de la batalla y pues claro, destruir al enemigo lo más rápido posible. Y hacer una rotación muy, muy, muy fácil. Esto es algo genial que cuando lo agarraron en la versión japonesa dije ¿qué rayos es esto? Y cuando entendí qué rayos era, pues bueno, se abrió un mundo de posibilidades. Es muy, muy fácil ahora el poder lidiar con las raids, con una rotación óptima más que nada para que así puedas hacer la raid más fácilmente. Así que esta es la nueva adición especialmente importante en raids entrenamientos. No solo tendríamos esa nueva adición de poder setear a nuestros estudiantes al principio de la batalla, sino que también ahora tenemos la posibilidad de guardar nuestros equipos. Por ejemplo, este equipo es muy bueno en esta raid de Vina por la afinidad, por el daño, etc. Así que lo voy a guardar para cuando vuelva de nuevo esta raid de Vina en un futuro. Y pum, aquí está totalmente guardado. Pueden guardar hasta cuatro pestañas de equipos en cinco formaciones, lo cual es algo muy, muy útil para no estar ahí buscando a la estudiante. Es como de, ah, no quiero a Shun, ¿dónde está esta Midori? Y por ejemplo, no sé, vamos a cambiar este equipo y vamos a simplemente, bueno, formarlo, ¿no? Aquí, pum, y se pueden dar cuenta que cambiará, ¿no? Obviamente se quitará del equipo donde estaba, pero así lo podrás importar lo más rápido posible, ¿no? Y que, por ejemplo, no te acuerdes cuál era la performación perfecta para que Akane reciba todo el daño junto con Cherino. Pues así podrás guardar ahora tus equipos para simplemente cuando venga una raid importante o directamente quieras, no sé, quiera un equipo de daño explosivo fácil para la historia. Pues vamos a utilizar a Mutsuki, a Hina, a mi Hina normal, Uy, junto con Hibiki y esta Kotama, ¿ok? Y, por ejemplo, si quiero utilizar este equipo, no sé, para la historia. Vamos a poner que estos son los equipos que voy a utilizar para la historia. Simplemente lo importo y ahí está totalmente guardado, ¿no? Con eso podremos utilizarlo para rápidamente importar equipos que quieras utilizar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ahí, pum, equipo para poder farmear rápidamente historia o evento de daño explosivo. ¡Chachán! Es una edición muy importante, muy buena, especialmente para poder, bueno, formar equipos rápidamente. Claro, también creo que puedes cambiarle el nombre. Ahora, aquí, por ejemplo, explosivo, historia. Vamos a poner historia rojo, para que así no... ¡Ah! Maldita sea, malditos nombres de mierda. Bueno, lo voy a dejar así. Igualmente ya sé que es el equipo que quiero utilizar para la historia. No, malditas letras baneables. Pero es lo que tenemos que hacer. De hecho, creo que... A ver, vamos a utilizarlo otra vez. Historia... Rojo. ¡What! ¿Es en serio? Odio esto. Pero es lo que podríamos hacer, ¿ok? Para poder guardar rápidamente equipos, lo cual es algo muy útil y muy importante para que así sea más rápido el gameplay en cualquier parte del juego. Ojito, ojito con esto, porque se vienen también dos adiciones muy importantes que harán rápido lo que viene siendo el gameplay de Blue Archive, el cual ahora en las misiones en las cuales vayan, tengan un stage como tal, como este, que son, por ejemplo, las misiones normales o las difíciles, ahora habrá un modo en el cual tendremos dos opciones. La primera es la que siempre hemos tenido que termina fácilmente la fase nuestra, pero también tendremos una nueva pestaña que es el poder esquipear batallas, ¿ok? Esto es algo muy, muy útil para poder hacer misiones normales y difíciles lo más rápido posible porque así podrás hacer rápidamente los stage sin perder mucho tiempo. Y esto para los videos es muy bueno. Para mí, más que nada. Pero se dan cuenta que todo depende del poder de equipo de tu equipo, ¿ok? Más que nada, se pueden dar cuenta, ahí están viendo a esta Wacamo y también pueden ver el nivel de esta Iori, ¿no? Todo dependerá de las estudiantes, de su nivel, de sus estrellas, etcétera, el poder esquipearlos porque si llevas un equipo malo o con bajo nivel, no podrás esquipear y, bueno, te dará ahí el no poder esquipear, ¿no? Pero se dan cuenta que el mío, por ejemplo, llevo ahí mis equipos mains y podré esquipear esta batalla, ¿no? Ahí estará como una batalla de golpes y te dará la victoria S, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la de arriba y ¡pum! victoria S, ¿no? Claro, todo dependerá del nivel de tu equipo, de tu equipo, como les digo. Ahí yo la cagué, tenía aquí para acá, maldición. Pero, bueno, es nada más demostrar. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Creo que voy bien, voy bien. Me estaba olvidando cómo era la rotación y, pues, esto es lo único que tienen que hacer. Realmente es una adición muy buena para hacer rápidamente estos stages, especialmente si no los has hecho y apenas vas ahí en las misiones normales primerizas, pues esto te ayudará muchísimo a poder farmear equipo, bueno, más rápido, ¿no? Y, bueno, ahí está, se pueden dar cuenta. Vamos para acá. Pero eso sí, la única batalla que no se puede esquipear, como se pueden dar cuenta, es la del jefe. Esa no la podrás esquipear y, claro, eso lo tendrás que pelear tú mismo, ¿no? Con tu equipo. Así que, eso tómenlo en cuenta porque es la única batalla que no se puede esquipear. Pero eso sí, ¿ok? Tomando en cuenta los skips, las vidas de tus estudiantes bajarán y todo eso, ¿no? Así que, tómenlo mucho en cuenta. Esto es una adición muy buena para hacer stage más rápido. Pero, ojo, también, para aquellos que odian el PvP y estar viendo ahí cómo destrozan a su equipo, también tendremos el poder omitir la batalla del PvP. Lo cual, esto es algo muy importante y que realmente me ayuda muchísimo porque yo soy de esos. Y que ahora tenemos esta nueva pestaña en la cual solo podrás omitir la primera batalla que tengas. Y esto, bueno, dependerá de los resultados. Es un resultado totalmente random. El PvP es totalmente random. Así que no hay ningún acierto como tal. O si llevas un equipo roto, como por ejemplo este o cualquier otro mejor, pues posiblemente puedas ganar, ¿no? Pero como el PvP es totalmente random, ¡pum! Posiblemente pierdas, posiblemente ganes. O sea, es totalmente random. Y se pueden dar cuenta, ahí está. Me gasto un ticket y fue muy fácil, ¿no? Pero eso sí, tomando en cuenta que él tiene cooldown, el poder esquipear una batalla, ¿no? Ahí están viendo. Tiene un cooldown. Así que, tómalo en cuenta para aquellos que quieran hacer el PvP lo más rápido posible. Y aquellos que no quieran ver a sus estudiantes caer en batalla, pues eso es lo que pueden hacer para poder omitir estas batallas del PvP que luego suelen durar demasiado. También tendremos una nueva adición en los bounties. Ahora mismo tendremos una tienda. Esta tienda nos manejará diferentes recompensas de libros y discos y materiales. Estos materiales y discos van cambiando rotativamente, pero estas monedas, ¿cómo se obtienen? Simplemente haciendo los bounties como lo hacíamos comúnmente, normalmente. Claro, dependiendo el nivel de letra en la que estés, te dará un monto de monedas. Pero, por ejemplo, si estás como yo en la letra I, pues te dará el máximo monto de monedas que creo que son 9, algo así, 9 por 5, pues 45, sí, exactamente. Así que, eso es lo que tendríamos que hacer. Simplemente gastar los tickets como lo hacemos diariamente y te darán el monto de monedas adecuado a tu letra en la que estés en el bounty, y con eso podrás conseguir aseguradamente algunos discos y libros o materiales que necesites para poder subir a tus estudiantes. Solamente que eso sí, tomate en cuenta que son muy costosos. Ahí están que se pueden ver que un azul cuesta 160, ni siquiera en un día, que es lo que yo farmeé 135, me alcanza para el azul. Así que, esto es, más que nada, yo creo que guardarlo a full, estas monedas, estas monedas no se gastan, no expiran, pero guardarlas a full cuando necesites en un caso extremo algún material, pero eso sí, tendrás que tener suerte para que este material o libro o disco esté en esta tienda, ¿no? Así que, aprovechenlo si es que necesitan alguno de estos para poder farmear o subir a algún estudiante que necesiten. Después, como cada mantenimiento, recuerden muy bien cuando inician una nueva red o algo así por el estilo, también tendremos las nuevas tiendas de leak más actualizadas. Esto, más que nada, para poder comprar materiales que necesites. Esto nunca lo recomiendo, jamás lo recomiendo comprar eligma, materiales con eligmas o fragmentos globales como quieran llamarlos, porque lo único que vale la pena comprar con eligma son fragmentos de estudiantes. Nunca, por favor, nunca, jamás, ni porque lo necesiten, compren materiales con estos eligmas. Los eligmas solo son para mejorar tus estudiantes de nivel o de estrella. Así que después de eso también tenemos la actualización de la tienda de Ticket Expertos, más que nada para aquellos que quieran seguir farmeando a Wakamo, a Mutsuki o a cualquier equipamiento que necesites, pues esta tienda experto ya se refilió de nuevo. Al igual que también, creo que esta no, esta no se refilió, pero lo que sí se refilió fue la del Tactical Asao, la cual, recuerden muy bien, pueden farmear a esta, se usa con las monedas moradas que obtienes en el modo Hardcore de cualquier Raid, también en el Expert y también Insane, pero esto es para que nada más, bueno, seguir farmeando o obtener materiales de cualquier estudiante, de cualquier escuela que necesites para cualquier estudiante, lo cual es muy importante y muy útil a mejorar. Después, ya por penúltima actualización, tendremos una nueva actualización para los materiales o el crafteo. Ahora, en este nuevo crafteo se nos añadió un tercer nodo, sí, tenemos un tercer nodo al cual es importante, pero muy costoso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el primer nodo que igualmente, como siempre, nos queda ahí, nos cuesta un fragmento de reliquia y vamos a elegir el radiante, ¿no? Después, tenemos el segundo nodo el cual nos costará dos reliquias y se desbloqueará otra segunda recompensa, ¿no? Vamos a poner, bueno, yo voy a poner esto y después tendríamos por último el tercer nodo el cual ahora nos costará ítems o materiales de tipo o rareza amarillo o rainbow. Se pueden dar cuenta que aquí pueden ver que podemos gastar o sacrificar eligmas, gastar o sacrificar regalos de estudiantes o lo que viene siendo libros junto con discos, ¿no? Claro, los que yo recomiendo siempre son los de Valkyrie, por ejemplo, vamos a gastar los de Valkyrie que son estudiantes que muy pocos las necesitan, pero aún así lo recomiendo con muy poco bajo coste porque este tercer nodo nos podrá dar una recompensa muy buena o muy mala, la cual, bueno, me tocó la más decente, la cual es la del Diamond. Este nodo de Diamond es uno de los buenos o importantes a obtener en este tercer nodo ya que, bueno, nos da un material para poder craftear un material en el Material Fusion, se pueden dar cuenta aquí, estas notas, pero es el que menos vale la pena, realmente el que importa, y vamos a pasar a la página, el que importa es este de aquí, el místico, el que es como un, como la, no sé qué sea, como una estrella o algo así, pero este es el nodo que nos importaría o nos interesaría obtener en ese tercer nodo, ¿por qué? Porque se dan cuenta que te dará fragmentos de cualquier estudiante que tengamos de la versión global, ¿ok? Lo cual es muy bueno y muy útil porque te puede dar fragmentos de Aru, te puede subir, obtener fragmentos de esta, Shiroko, cualquier estudiante, ¿ok? Cualquier estudiante, sea dos estrellas, una estrella, tres estrellas, cualquier estudiante, este nodo te asegurará fragmentos de estudiante, lo cual es algo también muy bueno y también tendríamos el tercero que es el de la abundancia pero este solo te dará créditos y bueno, dependerá, ¿no? Te puede dar cien mil créditos o un millón o diez millones, todo dependerá de la suerte que tengas pero en sí en sí, estos son los únicos tres nodos que realmente el único que valdría la pena sería este de aquí que realmente serían útiles en el tercer nodo si realmente te aparecen cualquiera de estos otros los cuales algunos también se pueden dar cuenta te pueden dar fragmentos si dicen de alguna escuela también te pueden dar fragmentos se pueden dar cuenta por ejemplo de Gehenna te pueden dar fragmentos de Hina y también de Avidos pues bueno de todos los de Tax Force etcétera pero es totalmente random ¿no? es ahora sí que dependiendo tu suerte es muy costoso y que bueno ahora sí que dependerá de los recursos de cada quien o sea si puedes sacrificar tus reliquias y también algunos materiales que no necesites o que veas que no ocupas pues puedes intentar ahí a la suerte atentar a la suerte a ver si te sale algún nodo en el tercer nodo algo con suerte ¿no? por ejemplo nada bueno tenemos Silver Shiny Flower y bueno esto no me dará nada interesante así que bueno eso fue una muy mala rotación pero esto es más que nada lo nuevo del crafteo que se nos añadió con esta actualización bueno tenemos ahí un regalo muy bueno así que por lo menos valió la pena pero claro ahí tienen su cooldown el cual bueno lo puedes omitir con tickets ahí de crafteo pero esto es lo nuevo que tendríamos en el crafteo y por último tendremos lo que viene siendo el poder pinguear a tus estudiantes favoritas las cuales se pueden dar cuenta ahora en el inventario de tus estudiantes hay un pin el cual si lo marcas pues habrá el juego que estas son tus estudiantes favoritas vamos a buscar a mi querida se imagina y pum ahora cuando aparezca o inicie de nuevo el inventario de tus estudiantes esos estudiantes pues estarán marcadas con un pin y pum estará muy bien también las podrás directamente formar por tus favoritas ahí están para que puedan aparecer al principio por ejemplo las que sean más útiles para raids lo que es maki mutsuki yori etc ahora sí que dependerá como quieras ordenar a tus estudiantes pero en sí en sí pues esto es muy útil para poder formar equipos lo más rápido posible y así no te tardes muchísimo que quieras buscar ahí no sé a tomoe pues ahora te aparecerá rápidamente ahí al principio de la batalla con esta nueva función de favoritos lo cual se me hace muy útil más que nada para poder buscar a tus estudiantes más útiles o favoritas en cualquier raid evento etc así que esto es todo más que nada sobre la actualización creo que no me queda más que nada hablar tenemos el nuevo evento el cual también hablaremos de ello pero creo que también tenemos un nuevo evento de login diario de minigame a ver veamos qué es esto así no lo había visto find the ball minigame ok tenemos ahí está shizuko vamos a ver aquí soy muy bueno soy muy bueno así que bueno también recuerden hacer este minijuego el cual te da bueno créditos y algunos recompensas así que está muy bien y supongo que va a ser diariamente así que háganlo diariamente recuerden bien que estas recompensas se vieron aquí en el buzón y también después del mantenimiento tenemos algunos pyroxens que nos dieron gratuitamente por el mantenimiento así que esto es todo sobre la actualización de verano que se nos vino con los estudiantes de verano de avidos que es muy bueno más que nada lo del total assault el poder setear a tus estudiantes esquipear las batallas en los stage y también en el pvp yo creo que es lo más relevante que se nos vino con la actualización porque hace que el juego sea mucho más rápido y mucho más pues ahora sí que amigable no fácil vamos a llamarlo así para que así todos podamos disfrutar de este juego díganme en los comentarios que función les gustó más con esta actualización y bueno vamos a ver qué tal nos va con algunos pulls por esta guacamole y no no me hasta la próxima mucha suerte a todos en spools bye next time ¡Gracias!